Bueno, esta es una respuesta que me pide una persona Rodrigo, yo hice un amarre y quiero que la misma bruja me lo deshaga y que me ayude a sanar porque siento que me equivoqué con haber hecho el amarre Yo pregunto una cosa una bruja que está en el nivel vibratorio que se encarga de amantes que hace trabajo de sanamiento que hace trabajo de entierro que hace trabajo en el cementerio que trabaja lo blanco y lo negro la izquierda y la derecha trabaja el arriba y el abajo trabaja el cielo y el infierno ¿Cuál es la energía de la bruja? ¿Cuál es la energía de la bruja? ¿Cuál es? Si muchos brujos dicen la brujería no hay color no existe más que la blanca o negra pero existen distintos niveles vibratorios Si usted como brujo ofrece su servicio y lo contratan o la contratan para hacer un trabajo de entierro en el cementerio y enfermar a una persona y quitarle la salud, etcétera, etcétera Usted está funcionando en un nivel vibratorio bajo Usted no está haciendo bien Y por supuesto que hay mucho autoengaño en todo esto y entonces muchos grupos dicen yo hago mi trabajo yo no soy responsable todo le va a volver para atrás en todo caso a la persona que le encargó yo hago mi trabajo no, no es así tú eres responsable Cuanto menos nivel vibratorio hay menos responsables son las personas de lo que dicen de lo que hacen de la magia y más ignorancia Entonces si usted busca a una persona así ¿Cuáles son las energías? ¿Cuál es la sabiduría de la persona? ¿Cuáles son las energías de sanación que tiene la persona esta? ¿De verdad la va a poder ayudar o lo va a poder ayudar? ¿Quitar el amarre? Supongamos que sí porque esta bruja lo hizo lo más probable que sí pero a que usted sane a que usted esté mejor con usted misma a que usted trabaje la autoestima ¿Qué puede saber la bruja esta de autoestima si hace amarras? El que hace amarras no tiene prácticamente ningún conocimiento ni psicológico ni emocional de la persona es un brujo, brujo muy elemental sé que suena duro lo que digo yo sé que suena duro pero es fácil de explicar o sea, si tú conoces a la persona y entiendes lo que es el amor ¿Cómo tú vas a amarrar y vas a salar y te vas a encargar otro trabajo de magia negra y vas a decir yo estoy haciendo todo esto pero soy una persona de amor? Es que no eres una persona de amor Es que la magia negra no es blanca ni negra A ver, lo que está mal está mal y lo que está bien está bien Entonces difícilmente ayude a sanar a limpiarte emocionalmente mentalmente y energéticamente un brujo que hace la magia negra Es más, lo más probable que este mismo tipo de brujo o de bruja tengan pegadas entidades larvas energéticas y digamos si tú te acercas a alguien así hiciste un trabajo porque te convenció y eso no significa que el brujo tenga la culpa sino que tú eres responsable por hacer el trabajo después que te das cuenta que eso no es algo que te va a traer bien y todo te empieza a ir mal pero ya los portales como le decimos a los brujos se abrieron Entonces ya entraron en energía a tu vida que no te hacen bien ya seguiste consejos que no te llevan a otro lugar más que a la desesperación Entonces difícilmente alguien así sí puede quitarte el amargo sí eso sí puede ser en algunos casos puede ser en otros no pero puede ser que sí es lo más probable pero qué trabajo de sanación va a hacer si esta persona maneja energías que no son de luz que no tienen nada que ver con la sanación porque no se puede de una mano estar agarrado a Dios y de otra mano al diablo no se puede tener un pie en el cielo y el otro en el infierno uno tiene un nivel vibratorio o está vibrando en el nivel del amor o de la magia blanca o lo que llamamos de la magia negra pero si usted practica las dos cosas en realidad están en la magia negra no están en la magia blanca o están en una transición entonces difícilmente una persona así entienda de procesos de sanación de limpieza emocional de perdón porque frente a una situación donde alguien te traicionó lo primero que te va a sugerir en un grupo así es castigar a la persona devolverle el daño eso es ignorancia ¿qué puede saber entonces una persona así de perdón si lo primero que te aconseja es atacar? espero que sirva esta respuesta